Mira, 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 mira. Por esto es por lo que no hay que meter nunca, cable unifilar por el suelo. Entra la humedad, se comen los aislantes y luego, claro, nos produce cortocircuitos. Tú fíjate cómo está. Mira, 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 mira. Por el suelo hay que meter cable de un kilovoltio, manguera de un kilovoltio, no 750 aquí. Esto en dos días, cortocircuito, entre fase y neutro, o derivación entre tierra. Mira, sí es que está medio pelado. Madre mía.